Sacrilegio en México por la paz en las próximas elecciones, oración interreligiosa. Soy Vicente Montesinos, esto es adoración y liberación y arrancamos. Sí, hermanos, grave, muy grave, otra más. Y ahora nada más y nada menos que en la Basílica de Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, la Patrona de México, la Emperatriz de las Américas, la Patrona del Apostolado de Adoración y Liberación. Oración interreligiosa por el buen desempeño en la próxima elección presidencial. Así le llaman, terrible. La mejor forma de explicarles esto es con el texto que nos ha regalado la corresponsal de Adoración y Liberación en México y miembro del equipo directivo de esta casa, Andrea Serrano, desde el mismo corazón de Guadalupe. Escuchen a nuestra queridísima Andrea, ella lo puede explicar mejor que nadie, dice así. Queridos hermanos de México y el mundo, el pasado día 7 de mayo del presente año en la Basílica de Guadalupe se invitó a distintos líderes religiosos a orar por las próximas elecciones presidenciales en México, que serán el día 2 de junio del presente año. En la Basílica de Guadalupe vive nuestra Madre y es la casa de la Santísima Virgen María de Guadalupe, de la Madre del verdadero y único Dios nuestro Señor Jesucristo. Como católicos sabemos que esto es gravísimo. Les pido por favor hacer oración de reparación ante tal situación que definitivamente, como fieles católicos, no podemos aceptar. La Basílica de Guadalupe pertenece a los católicos y debemos defender a nuestra Madre. El rezo del Santo Rosario es lo que debemos hacer para tener discernimiento ante tal situación y pedir por el futuro de nuestro país. Debemos consagrarnos a su inmaculado corazón para que ella interceda por la protección de nuestro país y no invitar a líderes de falsas religiones. Oremos el Santo Rosario que es lo que nuestra Madre desea. México es guadalupano. Viva la Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre de Dios y Madre Nuestra. Santísima Virgen María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Defendamos con toda nuestra alma su hogar como fieles hijos de ella. Dios los bendiga. Andrea Serrano, corresponsal de Adoración y Liberación en México.